Hola, soy Sócrates el guitarrista y hoy día les voy a mostrar la tercera sesión de grabación de guitarras. Hoy día voy a grabar un cover que es de un tema muy conocido, así que voy a mostrar partes que no sean muy distintivas para que no sepan qué cover es. Es una sorpresa y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!